Y su equipo, y su banda, su bandita, que va a ofrecer nuestra portavoz, la señora Romina Aldana. Ahora tenés portavoz como Alberto. Espero que no sea como la otra portavoz. La vocera, la vocera del programa. ¿Qué tal? Buen día. Y acá el viernes tenemos novedades. Y acá el viernes es el tema. ¿Por qué? Y porque se va a saber la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Marcelo Longobardi? Ah, lo van a conocer. Ah, como masa. De acá el viernes. ¿Viste que de acá el viernes vamos a saber quién es masa? Se revela, porque vos conocés un Marcelo Longobardi, pero de acá el viernes vas a conocer al otro. Al verdadero. Y también va a conocer a qué? Ay, Willy Cohn. Al verdadero Willy Cohn. Al verdadero Willy Cohn se lo conozco. Por favor. Vos me ves en la tele. ¿Estás preparado, Johnny? Vos me ves en la tele. ¿Para lo que viene? Hay como un dragón oculto que va a salir en algún lado. A nosotros no nos gusta que nos boludeen. Ah, lo mierda. Como dijo la señora Moró. Qué fuerte. Una criatura feroz. Pero pará, pará. Yo recién escuché tu comentario. Ah. ¿Hay más que eso todavía? Eso es una vuelta en calecita. Empezar a conversar. ¿Cómo para? Eso de entrada. Pero fue muy picante lo de recién. Yo lo estaba escuchando. ¿Hay más que eso todavía? Esa es plicale. Y sí. Yo ya te lo dije, Johnny, en alguna oportunidad. Pero ahora de acá el viernes se va a saber la verdad. Ya está. Esa es la picada. Lo del hijo del comentario fue la picada. Bueno, me gusta. La intro. ¿Esta es la intro? La previa. Como dicen los chicos. Fue la previa. Falta la entrada. ¿Va a haber un golpe de estado o algo fuerte? Falta la entrada. Decime si no es genial lo de Kovallov, ¿no? Sí. El dilema entre lo imposible y lo imprescindible. Lo imprescindible. Me encantó. Me encantó ese audio que pusiste, ¿no? San Martín a Pueyrredón. San Martín a Pueyrredón y Pueyrredón a San Martín. Sí, sí, sí. Lo que usted quiere hacer es imposible. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Exactamente. Le dice él. Es ahora. No hay resumen más exacto. Exacto es la palabra exacta. Más exacto de este momento argentino. Es imposible, pero es imprescindible. Pero es imprescindible. ¿Sabés por qué? Porque la situación es límite. No hay más tiempo. Me parece que se acabó el tiempo de... Vos dijiste de las operetas, algo así, ¿no? De todo. Se acabó el tiempo del chamuyo. Sí, sí. Se acabó el tiempo de los tuits. A mí no me resuelve un hilo de tuits de Malena Massa o de Sergio Massa o de Cecilia Moró. La gente no come. Ayer fue lo más parecido que yo he visto cuando los señores Kirchner, para sostener el cepo y controlar el tiempo de cambio, mandó la gente a venir acá de San Martín. Es la que va a venir en el próximo. Es la que viene. Es que va a bajar. Va a bajar 8 pesos para volver... No, pero digo, ese día va a bajar 8 pesos para volver a subir 20 el día siguiente. El efecto pebete. Vos fíjate, el otro tema, el otro dilema. El efecto pebete, bambino. ¿Qué es el efecto pebete? ¡Oh, no! El efecto pebete. Vos a un pebete. Ah, loco. No, escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá. Estamos al aire. No, por supuesto. Vos a un pebete, a un pebete, lo apretás. Me estás asustando. No, tranquilo. Vos apretás el pebete. Agarrá un pan pebete. Viste que es bien brioche. Lo apretás, le pones la mano, lo apretás. Cuando soltás la mano, el pebete queda plano. Claro. Pero a medida que van pasando los minutos... Vuelve. No solamente vuelve. Ah, se infla más. Se infla más. Es el efecto pebete sobre el tipo de cambio. Si no le podemos decir... Primero hay que saludar a Nelson Castro, que... ¿Cómo te va, querido? Bella mañana, ¿eh? Bello comentario el de hoy. Te felicito muy bien, querido. Pero hay una cuestión más seria que el tema del dólar. ¿Qué? Que son las secuencias de agravantes que empiezan a sucederse. Por ejemplo, si vos mirás en este momento el tema principal del portal Infobae, en este momento ahora, tenemos que empieza a colapsar el sistema de precios. Bueno, exactamente, exactamente. Recién hablamos con corralones y obviamente, bueno, yo te lo decía ayer, no tienen precios de nada, de nada. Ni de cemento, ni de ladrillo, ni de cal. Ni mucho menos todo lo que es electrónica, ¿no? No saben a cuánto vender. Está terminado, no te venden celular. Ayer lo decíamos, no te venden celular. Tienes que poner dólares, ¿no? En billete de dólar te venden. Sí, bueno, sí. Tuve un amigo que está haciendo una cocina y le habían pasado X cantidad de pesos, no sé cuánto, pone 500 lucas. Y la persona que se lo está haciendo ahora le dijo, mira, son 800 dólares. Ay, ay, ay. Y si no, no te lo puedo vender porque no sé cuánto es. Y la verdad que hay cosas que están dolarizando de efecto. ¿Sabes lo que es 33 pesos en un día, Marcelo? Es impresionante. Sí, es impresionante. Y hay gente que dice, pero... No hay 100 pesos en una semana. Pero igual te dicen, mira, eso nominalmente te parece mucho, pero en la realidad sigue atrasado. O sea, tiene para seguir subiendo. Porque el problema finalmente es la inflación. El problema siempre es la inflación. Eso es lo que empobrece a la gente. Es un círculo vicioso que hace que el dólar suba como consecuencia de la inflación y la inflación suba como consecuencia del dólar. ¿Cómo para ese círculo vicioso? No, 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 sin posibilidad. ¿Sabes lo que necesitas para empezar a conversar? Un ministro de Economía, un programa económico básico y un acuerdo político para sostenerlo. El ministro de Economía lo vamos a conocer martes, miércoles, jueves, viernes. Falta mañana. Bueno, supongamos que el postulado de la señora Moró... Falta el discurso de la jefa. Para escuchar, supongamos que el discurso de la señora Moró fracase. Ella dijo, bueno, van a conocer al verdadero Massa de acá al viernes. Y supongamos que de acá al viernes no pase eso. No. ¿Qué hacemos con Massa el viernes? Yo creo que lo que hay que hacer con Massa es lo mismo que dijiste vos ayer. Para mí Massa, políticamente, coincido con vos, está terminado. Terminado, claro. Terminado. Y lo más loco de todo es que, bailando en la cubierta del Titanic, ya chocado, aspira a ser consagrado con un procedimiento inapropiado, candidato a presidente. ¿Te parece? ¿Te parece? Digo, está bien. Yo leo lo mismo que vos. Leo los mismos diarios que vos que dicen que Massa, mi amigo, dice que va a ser candidato a presidente. ¿Cómo va a ser? No, ¿qué va a ser? Que pretende ser. Claro, pretende, claro. Ok, ok. Pretende ser. O sea, para eso tiene que renunciar al ministerio de Economía, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Porque él dijo muchas veces... No, él dijo. Sí, obviamente. Es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente. Y eso debería pasar el 24 de junio, ahora, en 10 semanas. Se dicen muchas cosas. Seguime el razonamiento absurdo, voy a hacer un razonamiento bien, bien absurdo. Massa renuncia el 26 de abril, el 25 de mayo, patriótico. Ponle. Renuncia y es candidato a presidente, con el dólar ya a 550, a este ritmo. ¿Cómo defiende Massa el dólar a 550? No, no existe. La inflación va a estar en ese momento a 114, 115%. Una discusión inverosímil. ¿Para qué quiere ser presidente? La pregunta es, ¿para qué quiere ser presidente? Hoy baja. No se coman la curva. Ah, bueno. Está bien. Hoy baja. Desde la una de la tarde dicen que van a estar ahí, Sergio, con meta, vender dólares, bonos, lo que haya. ¿Me conocieron como economista? Sí. Me van a conocer como abogado recibido hace 5 años. Mirá. ¿Qué tengo 5 años? Pero qué va a... Sí, es 5 años. ¿Qué va a meter? ¿En la Universidad de Buenos Aires? Va a empezar a hacer su mérito eso. ¿A meter gente en Canadá? No, 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 no fue despectivo, no. Ahora van a ver mi expertise. ¿Y cuál que va a ser? Me van a conocer también los golpistas que agitan renuncias. Pero si usted pedía la renuncia de Dujovne, yo me acuerdo. De todos pedían. Pero eso era otra cosa. Ah. Eso era el chocoarrós, era la entrega del país. Esto es diferente. Masa, usted con el dólar a 40 pedía la renuncia de Dujovne, de Sandleris, de La Kunza. ¿Cuántos inútiles estás nombrando? Bueno, usted es muy útil. A ver. Con respeto. ¿Qué problema es que usted y yo no? Vos te estás comiendo el postre antes de la cena, chiquitín. Ah, bueno, gracias. Estás muy ansioso. Yo creo que la gente está ansiosa. Estás muy ansioso. Mirá, la verdad es que yo cuando cumplí 50 dije... ¿50 tenés? Sí. Parece más. No, no, no. Estás tan de hecho pelota. No, loco. Marcelo es personal, no me parece. No, empecé hace mucho en la administración pública, primero en la ANSES. Yo te digo mi pronóstico. Lo empezaste antes. Pero... Lo empezaste antes. Putado. A ver. Tengo la... Desde la UCD. No hagan pronósticos. No se chicanen. Porque hoy cuando baje van a decir... Ah. Mirá. Mirá. Apareció el nuevo Sergio. Dios quiera. Bueno. Ya arranca ahora desde el viernes. Yo te voy a hacer un pronóstico obviamente muy aventurado. A ver. Pero es lo que yo pienso antiguamente. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Acá empieza a aparecer que... El verdadero Marcelo. A ver. Cansó de que lo volvú. Mása termina viviendo fuera de Argentina. Suave. Tu comentario. Es un comentario que él le formuló a otras personas. Mása termina viviendo fuera de Argentina. Estados Unidos. Se va. Haciendo qué. Ah, otra cosa. Consultoría. Negocios. Yo creo que tenés buena información. Es obvio. Yo me hago el... Decirle que yo me hago el... Sí, sí. El... Hacés el boludo, pero no son ningún boludo. Y no. No, no. Yo sé que no son ningún boludo. Y lo lleva con calma. Y de acá al viernes agarrás. Quédate tranquilo que lo tengo bastante claro. Marci y Willy. Pero sí, sí. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Yo escuché lo mismo que vos. Pero bueno. La pregunta es cuándo va a pasar eso, ¿no? No sé. No importa. Pronto. De acá a fin de año. Pero tiene que terminar hasta diciembre como Ministro de Economía. Bueno, no sé. Un poco de respeto. Lo debería, ¿no? Qué sé yo. Ay, ay, ay. ¿Sabés con quién estuve hablando anoche? Para cambiar un poco el clima. Con Alejandro Fantino. Para. Ah, mirá. Con el amigo... De verdad, en serio. Sí. Qué duro el comentario que hizo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Qué grande, Fantino. ¿Tenés un poquito del audio de Fantino? A ver. ¿Por qué lo traigo a colación? Mirás, ¿qué tiene que ver esto, no? Yo tengo un tema con Lucas ahora sí. Ah, bueno. Yo lo llevaba en el taller cuando vino de Santa Fe. ¿Verdad? Segunda mañana yo era columnista de él. Mirá. Escuchalo un cachitito, mirá. Si estamos pobres, ¿cómo estamos? Estamos pobres, estamos al fondo del mar. Estamos rascando la olla de nuevo. En la nube de pedo en la que vive Alberto Fernández y todos los políticos, viste, compran un avión. Es cierto, 28 millones de dólares para un país no cambia en la economía, en la macroeconomía, pero vos no podés comprar un avión. Como decimos en el pueblo, no sé si ustedes dicen acá, es una tocada de culo, es una forrada. El odio que te agarra, porque este no es el odio político del cual te dicen los medios de comunicación, inflaman odio. No, es un odio que te dejan a decirle, pero no puede ser tan mierda, loco. Y no me lo cuentes de última si comprases avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo como pasó la esposa de Tombolini, boletín oficial, comprame un avión. Pero no me lo pases por la cara, boludo, porque no puedo, no llego, viste, voy bajando las marcas que compro, voy bajando los productos, no alcanzo a pagar el alquiler, no alcanzo a pagar el colegio de los pibes, no alcanzo a pagar la prepaga. Y vos, en un acto de forrerío total, te gastás 28 palos en un avión, pero viajá dedo, Alberto, ya ni presidente sos. A México te explico cómo haces, Alberto, salís de Olivos, ahí alguno te va a cargar, haces dedo, te van a conocer por el bigote, te lleva la guitarra colgada atrás, te carga un camionero, le toca alguna canción de Litonevia. Y si no vas a dedo, andá en auto, no en helicóptero. ¿Por qué en helicóptero? ¿Por qué que van con helicóptero para que este muchacho vaya? Este muchacho es el que venga, eh. Hacé a Patricia Burri, Larreta, Milei, dejen de romper las pelotas, empiecen a dar señal, hermano, porque yo la mía la gano con la mía. Venimos acá, laburamos, nos cobro un sueldo del Estado. Viven como reyes, loco. Alberto Fernández, antes de ser presidente, comía salteado. Y ahora, ¿qué presidente viaja, si no viaja en helicóptero, no puede viajar? ¡Excelente, viejo! ¡Fantino Guillermo Moreno tiene que ser la fórmula! Esto habla del grado de degradación al que ha llegado, de autodegradación, al que ha llegado el presidente Fernández. Sabía que ibas a valorar. De autodegradación. Ya ni siquiera es presidente, dice. ¡Tremendo! ¿Qué pasa, Lecito? Estabas re... Pará, 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 pará. Pará, vos me estás diciendo que Longo Bardi, que es el analista, para mí es Atila. Donde pasa no crece el pasto. Es el uno. Es el uno de la radio. Crack, valora un comentario chiquito, humilde. Editorial mío. No, no lo valoro. No, no, vos sabés que te admiro tanto, grosso, grosso total. Grosso total. Bueno. A mí me dijiste lo mismo. Es increíble. Lo que importa del comentario de Alejandro Fantino es que nos recuerda el grado de autodegradación al que ha llegado el presidente. Totalmente. De autodegradación. De autodegradación. Exactamente. Por eso le dije que haga dedo. Autodegradación. Muy bien, Alejandro. No, qué bueno. Tiene razón en algo, Ale. Está re caliente, Alejandro. Que lo habíamos hablado acá. No tiene ningún sentido que Alberto se compre un avión, sabiéndose que lo van a entregar seis meses antes de que termine su mandato. Pero Lucardo, nos están metiendo el dedo en el orto. No, no, Ale, Ale, cuidemos las palabras, cuidemos las palabras. Pero es verdad, no cambia la macroeconomía del país. No, no, son 28 palos. No, no cambia. Pero desde lo simbólico. Es un gesto, claro. Es como dice Alejandro, ¿no? Con esa palabra que usó. Además, viajá en avión. Le mando un abrazo muy grande, si me permiten, a Nicolás Pizzi. Sí, Pizzi, gran presidente. Que fue el que tuvo la primicia. Que contó esto y me escribió ayer. Y yo le contesté, por supuesto. Le mando un abrazo ahora públicamente a Nicolás Pizzi. Gran periodista Nicolás Pizzi. Nos escucha siempre. Un beso enorme. Exactamente. Bueno, hablando de periodistas, ¿no sabías que el gato viró? No. Pará. ¿En serio? No. Sí, Ale. ¿Vos me estás diciendo que el gato viró? Sí, no Pablo viró. El gato viró... Ese es un delincuente. No, no vos, no vos, Mauricio. El otro gato. El gato de C5N. El gato Silvestre. El gato ayer... Hay cosas que yo ya no hago. Te cuento, te cuento. Cuando estábamos al aire... Gracias que te vio a vos. Pará, antes que nada... Pará. Jonito, Jonito, pará. Rominucha, ¿me decís la temperatura? Rominucha. Ah, ¿te quiere cuando decís? Sí, perdón. Sí. Lo que dice seis grados. Willy Wonka. Willy Wonka. Sí, Ale. ¿Cómo van a abrir hoy los mercados? ¿Tu percepción cuál es? Y bueno, Massa lo quiere pisar en 450, al contado con liquidación. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta... Pará. Sí. Vos me estás diciendo que ahora el Fondo Monetario le dio poder de fuego a Sergito. A Sergito. Y no está muy claro, Ale. No está muy claro eso. Me parece que no. Me parece que no. Vos me estás diciendo que Cristalina Georgieva le dijo acelerá. Cristalina Georgieva desapareció de la discusión. Massa se limita a hablar con la señora... No, 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 no. Guita. Guita. No, no, no. Yo lo que digo es que... Guita. Es muy coqueta. Yo lo que digo es que hay una decisión de pisar el dólar en 450. Qué groso que sos, Willy. Son la reencarnación de Milton Friedman. A la mierda. Acá en la mesa. Gracias, Ale. Groso. Groso total. Cómo nos divertíamos en la mesa de animales. ¿Vos te acordás? ¿No quieres? Iba de invitado. Iba de villano invitado. ¿El turco? ¿Se acuerda? ¿El turco era? Qué mesa esa. ¿Cómo era? De acuerdo cuando hacían las encuestas entre... ¿Quién tiene razón? La nata o Longobardi. Tremendo. ¿Ah, sí? Y yo perdía como la guerra. Sí, sí. Cooperaban bastante. Esa mesa volaban... Yo hincheaba por bombas. Sí, exacto. Sí, claro. Era tremendo. Las bombas que tiraba el turco. No gané una. ¿Qué mesa esa, no? Berenstein, Mangel, Feynman... Toda la comunidad. ¿Quién más estaba? Se extraña esa mesa. Se extraña... El animal es suelto del 2003. ¡Ah! Eso. 2013. Cococina. ¡Ah, era otra cosa! Pamela Pongo. La enana Noelia. Pero eso era otra cosa, eso, ¿no? No sé, Marcelo, si vos veías. No, no. Ese es el mejor animal. Yo te digo cuáles son mis costumbres televisivas y llamaría la atención. No, pero me llamo la atención que nos ves a nosotros. Eso me pone muy contento. Claramente. Realmente. ¿Y qué otra cosa ves? Bueno, yo veo cosas raras. Ah, más. Yo no tengo... Mis hábitos televisivos no son iguales a los de ustedes, por ahí, ¿no? Claro. Yo veo las siguientes cosas. Yo veo todos los días religiosamente a Jaime Bailey. Bueno, sí. Jaime es un fenómeno. Exactamente. Me encanta. Lo veo por YouTube. Me encanta. Jaime, me encanta. Lo veo todos los días. Y me molesta cuando no está. Se lo he dicho. Yo creo que venga acá. ¿Cómo mirás YouTube, Marcelo? ¿Cómo mirás YouTube? ¿En la compu? ¿En el iPad? En la compu. En la compu. Y yo miro televisión por YouTube. Y miro muchas cosas por YouTube que no son necesariamente un programa de televisión. ¿Por ejemplo? Cualquier cosa. Lo que el algoritmo me ofrece. Ah, el random. Totalmente, sí. Ok. Mirá. Entonces veo, a ver, yo veo religiosamente a Carlos Pañi los lunes. Sí, señor. Veo todos los días a Jaime Bailey. Y si no termino de verlo, lo termino de escuchar a la mañana a las cuatro. O sea, no necesariamente en vivo. Lo ves después por ahí. Claro. Es un consumo moderno. Televisión a la carta. Claro. On demand. Para mí, la televisión hoy en día es YouTube. Hoy la gente mira así. No espera que se haga el horario. Es más, yo no te veo por el televisor. Lo sé, lo sé, me lo has comentado. No, no uso el televisor. He llamado a veces, ojo que te estoy viendo, me dijiste una vez. A las tres de la mañana. Pero estabas hablando conmigo. Pero te estoy viendo. Dejame que termino, una vez me dijiste, dejame que termino tu editorial y después te llamo. ¿Te acuerdas? No puedo ir a cualquier horario, digamos. Lo que no está en YouTube no existe, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ayer vi justamente tu programa por YouTube. Porque además me interesaban los invitados que tenías ayer. Ah, ¿sabés quién la rompió? Esteban Domecco. Muy bueno. No sé si es un capo. Economista. Sí, sí, sí. Habla con metáforas, sí, es muy bueno. Buenísimo. Bueno. Me llamó la atención el look. Guarda. Es que se me ha dado la palabra. Guarda. De Lucas Morando. Ajá. Yo no quería tocar este té. ¿Qué pasó, Marcelo? Me gustaría intervenir. Te encantó, Marcelo, ¿no? No. 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 Ah, uu. Te lo dije de onda en privado. El chalecardi. Y te lo voy a decir ahora de onda. Sacate ese chaleco. No. Ya. Pero, no, 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 no. El monopolio de los chalecos. Lo tengo yo. Les doy mi palabra. Tienes razón. A ver, ayer estabas con el chaleco abierto. No, te quedaba grande, Lucas, el chaleco abierto. Me quedaba un poco grande. No, nunca. Tenías el chaleco abierto. No, nunca. Para usar el chaleco hay que usarlo bien. Ah, centalladito, ¿no? Alfredo tiene que estar claro. Déjame decirte que yo trato de no intoxicarme demasiado. Y si vos ves un canal de televisión durante varias horas, terminás loco. Imagínate. Más es nuestro. En segundo lugar, voy a permitirme hacer una crítica respecto de la falta de noticias que hay en la televisión. Tratan generalmente de hacer un solo asunto. Todo el día. Análisis. Mismo tema durante horas. Mismo tema durante horas. Con los mismos invitados todos los días. Sí, sí. Bueno, entonces... ¿Qué te has convertido, Marcelo? ¿Pareces un panelista de 6, 7, 8? No, no, lo vimos. Bueno, déjalo, déjalo. Él tiene libertad para criticar. Por ejemplo, ayer... No me critiques al canal. Ayer, por ejemplo, pasaron 4 o 5 cosas importantes que no eran tema en ninguna parte. Yo, cuando termines tu crítica, te voy a decir la solución. Dale, dale, seguí, seguí. Bueno, por eso lo veo a Jaime, porque me ofrece un panorama mucho más general. Donde también hace comentarios y hace reflexiones y se enoja y hace editoriales. Pero al mismo tiempo... Pero me cuenta todo, ¿no es cierto? Entonces, en un momento, estaba viendo el programa de ustedes por el telefonito. Entonces, cuando vi a Lucas con el chaleco, lo puse en la computadora más grande que tengo. ¿Ampliaste la imagen? Amplié la imagen. Claro, porque en el teléfono salía mal. Para verificar, para verificar... Es un chaleco para pantallas grandes, Marcelo. Para verificar que el chaleco es... No lo recuerdo. Un chaleco gris con una corbata rosa. No, lo que no se... Claro, no se veía el chaleco por la corbata. La corbata era impactante. La corbata era espectacular. A mí, personalmente, me parecía... Gracias, Willy. Estaba súper elegante. ¿La corbata y el chaleco, las dos cosas? Súper elegante. A mí me parece que hoy en día el exceso de implementos como los chalecos, los chalecos que tienen, además, cuello y cadena y la cadenita con el reloj. Doble cuello, doble cuello, chaleco con cuello, saco con el cuello, gemelos, trabas... Un montón, un montón. Joyas, joyas. Que da del año 28. Este era un solo chalequito, no tenía ni gemelos ni nada. Perdón, Luca, ¿vos qué edad tenés? 42. No, sacate el chaleco ese, el amor de Dios. Falta la boquilla. Alonimo con la boquilla. Por supuesto, así vamos a terminar los comentarios. Por lo menos, así lo veo yo. Por más chaleco que te pongas, no vas a ser un halcón como yo. Lo dejaría Alfredo con el chaleco. Puede ser que vaya por la remera y el saco, que es mi idea. Sí. Tampoco te gusta. Como su camisa sola no se puede. Eso, Onda Miami, Onda Miami. No, no, un saco y una camisa. Un saco y una camisa, sí. Y una corbata. ¿Está mal la corbata? No, no está mal la corbata. Es incómodo usar corbata, pero bueno. Porque ahora... Porque si ayer tenías corbata. Me la pongo todos los días, pero siento que me están acogotando. Macri metió la idea de que no hay que usar corbata. Porque la corbata, Santi... ¿Por qué? A mí me gusta la corbata. Es una moda iraní. Exactamente. Me voy a sacar la corbata, entonces. No, 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 no. La de... Vos ves a todos los iraníes que usan traje, camisa y jamás una corbata. Ah, sacarse la corbata. Ah, entonces más corbata voy a usar. A mí me parece que no. A los muchachos. Por ahí aplica, por ahí no aplica. Los muchachos del PJ, del Conurbano, a los chicos de la Cámpora y sobre todo al grupo, digamos, de fieles de Axel Kicillof, le llaman los iraníes. Ah, mirá. Cuando hablas con los intendentes, se refieren a los iraníes. A ver, la vida tiene tantos colores. Todos vestidos de gris. Sacos grises, camisas grises. Pero mirá, mirá Navaresio, qué bien le queda. Tiene chaleco, chaleco gris, corbata gris. Otro con chaleco. Y camisa gris. No te gusta. No. Majul está polémico, ¿no? Luis, no sé. ¿Qué pasa, Luisito? Ese color pastel. Majul es un narco colombiano. El saco pastel es raro. Poco grande. Te robé una remerita, chiquito. Hay un problema con los cuellos de las camisas de la televisión. El único que está elegante ahí es Panchito Oliveira. Qué bien, pa. Impecable. Hay un problema con los... Traje oscuro y corbata. Hay un problema con los... Son horribles los cuellos de las camisas de la televisión. ¿Te puedo decir la solución? Sí, cómo no. Tenés que venir a la Nación Más. Ni loco. Ya lo intenté con Babi y fracasó. No hay chance. Tenés que venir, pero no de invitado. Tenés que venir. Yo estás totalmente de los tomates. Constantemente. A tener un programa y mostrarnos cómo nos vestimos. La única invitación que acepté formalmente, y aún no ocurrió, fue de Carlos Pañi. Al programa. Sí. No, yo también te invité. Pero me dijiste, no, te acordaste, era un día... Porque te escribí muy tarde. Dijiste, ¿cómo me vas a escribir a la una de la mañana? Me contestó con otras... Che, Johnny... ¡Volvé hace cinco, eh! No, 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 no. Era el tiempo de Daniel. Pero acá la tómbola, ¿viste? No, no, no. Era el tiempo de Daniel. ¿Qué había pasado que el gato se... no sé qué pasó? Ah, no, que el gato viró, me olvidé de decirte. Vio vuelta. Gato, no, que viraste. Hoy esperemos que estén a la altura. Señores, Fernández, y los nombro por apellido. Fernández Maza, Fernández de Kirchner. Estén a la altura de la circunstancia. Muy bien tu análisis, Marcelo, de hoy. Mirá, mirá. Muy bien. Mirá. Dualde y Alfonsín, el hijo de esa pareja, ¿quién fue Néstor? Néstor Kirchner, 20 años de decadencia. Cortemos con esa decadencia. ¿Cómo, pero...? Por favor. Lucas. No lo puedo llevar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No llegó? Hashtag me di vuelta como una media. ¿Pero qué pasó, gato? Hagan algo. Esta vez lo tuiteo en mayúscula. No como lo hizo Tinelli. Hagan algo que se está incendiando el rancho. Por favor. Pero Gustavo, háganlo. Por favor. Estuvo bien, estuvo. No, lo que pasa es que le llegó el recibo de sueldo y lo cobraba en pesos. Y dijo, no, dijo que cobra en pesos. Gustavo, es Alberto, es la gente de ustedes. Ustedes saben. Alberto Fernández, presidente ausente, pero que genera estorbo en la economía. Estorbo. Que genera molestia. Tremendo lo que pasa. Lamentable, escuché que se fue a la terraza de Meurtiveria. Meurtiveria. Se fueron a fumar. Meurtiveria. Meurtiveria. Por favor. Por favor. Se están fumando la reserva. A veces. Alberto Fernández. Esto es una vergüenza. Volvé hace 5,5. No, no, no puedo. Por favor. Por favor. A ver, vos sabés que mi vida se explica por los despidos, ¿no? Sí. La vida de todos se explica por los despidos. A mí ya muy particularmente. Desde que me echaron del colegio para acá, mi vida se explica por la... ¿Me echaron del colegio? Exactamente. Ahí arrancó la cosa. Ahí arrancó. Exactamente. Mi vida se explica por los fracasos y por los despidos y por las echadas. He tenido echadas más vistosas, menos vistosas. Buenísimo. Mi vida se explica por la... Una gran frase. ¿Cuál es la que recordás con mayor amor? La limpieza así que te hayan pegado... La paliza de tu vida. A un diálogo con un gerente que te haya dicho... La de Radio 10. Esa, claro. ¿Te acordás la frase final, no? Sí, sí, me la acuerdo. Ya está, maestro. No, no, no. No, no, ya está, maestro. No, no, ya está, maestro. No, maestro ya. Daniel ya había entregado. No, había entregado la llave. La nueva administración. La frase me la acuerdo exacta. ¿Cuál fue? Fue así. Sí, hemos optado por una opción más competitiva. Te lo juro por mis seis hijos. Hemos optado por una opción más competitiva. ¿Y quién fue la opción más competitiva? No, en ese momento fue Helblum, creo. Fui yo primero. Bueno, pobre Chiche no tenía nada que ver. Claro, claro. Agarró Chiche. Me comió un pijado de... No, 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 no. Era lo que tenían para... Esa fue la frase. Qué locobora. Te acordás, Chiche. Yo quería lograr el negro, pero bueno. Bueno, pero te pusieron, mirá, la locomotora te entregaron. Y después vino la famosa frase, las mañanas son nuestras. Sí, sí, sí. Claro. Sí, de la mañana le decía a la guargo que no fume todo. ¿Cómo se acuerda todo, eh? Viste, la memoria es un animal. Ese fue un momento... La viví. Ese fue un momento... Ah, estabas ahí. Claro. Culminante de mi vida, sí, sí. Claro, claro. ¿Qué va? Bueno, hoy... Yo cuando cuente la... Yo le... Romy está escribiendo un diario de mi vida. ¿En serio? Sí, sí, sí. La biografía, la biografía. La biopic. La biopic. Ya la vamos a dar a la televisión. ¿Un documental? Sí, sí, sí. Es linda eso. Ya elegimos actor todo. ¿Quién va a ser? John Malkovich. No, no. Es Alberto que cree que... Que cree que puede llamar a De Niro. No, parece que está un poco cansado John Malkovich. Sí, está. El actor me parece que ya está... Está hecho pelota. Buscate uno. Tenés que buscar uno más. No, no. Malkovich hacía de mí. Ah. De Longobardi hace Richard Giro. Richard Giro. Ah, a veces sos igual a Richard Giro. Perdón, Richard Giro es igual a vos. Exacto. Es igual. Está Malkovich que como pelado hace de Willy. Muy fachero Richard Giro. Sí, claro. La mujer de Willy. Bueno, Marcelo, nos quedan cinco. Hoy se lanza... Hoy hay lanzamiento. No sabías. No sabías. ¿Hay lanzamiento? Sí, los candidatos a presidente. Pueden andar, ¿eh? Pará, pará. Pueden andar, mirá. Ah, sí. Sí, por supuesto. Igual, bien, ¿eh? Igual. Tenemos Richard Giro, Julián Assange es otro muy parecido. Julián Assange, Dani Calle, fíjate. Dani Calle es igual, pero ya un poquito más fondo. Pero Dani Calle ya está, ya fue. Ya fue, pero ¿cómo hacemos para convocarlo? Sí, por supuesto. Desde el más allá. Ah, no, bueno. No, pero mirá, mirá la foto de Dani Calle y vas a ver. Hoy se lanza el agente Montaña. El agente Montaña. Sí, señor. Pablo Montaña. ¿Pablito Montaña? ¿Cómo te va, Pablo? Ahí se lo voto con las dos manos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo Montaña es periodista de la Nación. Claro. Sí. Trabaja acá en Radio Río Davi. Claro. Oye, directamente. Domingo 5 de la tarde. Sí, pasa Montaña, los domingos a las 5. Vos estás a las 4. A las 4, sí, gracias. Me sorprende la gente que quiera. El grabado, yo en vivo. ¿Por qué le dicen a gente? Porque es como un topo. Está algo magistrado todo el tiempo. Sabe todo. Todo, todo, todo. Imagínate. Una vida dedicada a la rosca. Escúchame, Johnny. Me dijeron que le hice un ofrecimiento. ¡Opa! ¿De dónde? Mirá, me tiembla el ojo. ¿De dónde? Si te tiembla el ojo es porque es verdad. Me temblaba antes. ¿Pero por qué? ¿De dónde? ¿De qué radio? De otra radio, me dijeron. Sí. ¡Opa! Es verdad. Mira que Montaña tiene... Este para el dólar a los carpetazos. Si querés saber cuánto va a estar el dólar, con Montaña te enterás algo. ¿En serio? ¿Y cuánto va a abrir? Sería un presidente que te va adelantando las cosas que van a pasar. Pasan en serio. ¿Usted Montaña iría al central si lo convocan? ¿Lo piensa? Sí. Sí. ¿Qué medida implementaría? Primera medida. ¿Qué actitud tiene usted? Se anuncia los domingos. Claro. Los domingos se pasa a Montaña. Vamos por los colchones de todas las viejas. ¡No! ¡No! No, acá va a buscar los dólares. ¡Claro! ¡Ojo! ¡Ah, epa! Es el propiatorio. No le des ideas a Sergio. ¡Qué animal! ¡Qué animal! Sí. Bueno, si lanzó... Una vez le dije a una tía, mira, se planchó el dólar y ella me dijo, sí, recién lo sacé del colchón, mira cómo está. No le da ahí. Nada. Por eso. Me quedó eso. Yo no sabía que tenía aspiraciones presenciales. Yo tampoco. Me enteré hoy. Me enteré hoy. Porque ya se lanzó Melco. Sabía de su insistencia como periodista porque he sido víctima de la persecución de Pablo Montaña. Imagínate lo que puede ser en una campaña electoral. Mi primer perseguidor, el primer tipo que me persiguió, persiguió, persiguió mal fue, cuando era cronista, Diego Leuco. Mirá. Mirá. Para hacerte una nota. Sí, me perseguía por la calle, inclusive. Mirá, ¿en qué contexto de Diego? Estaba en una revista, en una revista Noticias. En una revista Noticias. Estaba en un tembladeral en Radio 10. Ah, era el quilombo de... Y él quería la premisa, el dato, claro. El sucesor de esa persecución fue... Montaña. Pablo Montaña. Exacto. Qué insistente. Todos cortados por la misma tijera. Exactamente. Y quién te dio trabajo, el agente Montaña. No, Marcelo Fiboli. Sí. Bueno, pero ¿quién tendió el puente? Quién hizo el lobby. ¿Vos estuviste atrás de las gestiones? Sí. No, no sabía. Un día sonó el teléfono y era Fiboli. Bueno, pero ¿quién le dijo a Marcelo que teníamos? Ah, ¿vos le sugeriste a Marcelo? Fíjate a este pibe, le dijiste. Está recién empezando y algo sabe. Bueno. ¿Algún día voy a contar esa conversación? Mirá. Yo algo sé de eso, ¿eh? Algo conozco esa historia. ¿La conversación con Pablo Montaña? No, no, no. No, confío en el... No, porque eso es más peligrosa la conversación. Algún día tenés que contar la intervención del Cardenal Zamoré. No. No importa. Algún día voy a contar la conversación. Algún día, bueno. Y perdón, Pablo, con todo lo que te onda, ¿no? Sí. En esa conversación... Al tal Cardenal, mirá. Valle gratis del Parque de la Costa lo ofrecieron. En esa conversación no fuiste mencionado. Mirá, no lo había visto hasta el Cardenal Zamoré. Ese es mi poder. De casualidad. Ese es mi poder. Ah, mirá. Ahí está. Está en la sombra. Este me llamó antes, pero no le digo nada. No, pero este fue clave en un momento... Clave. Se iba todo el... Apareció. Qué cardenal particular. Menos mal que apareció. No lo veo de color puro. Bueno, Pablo, láncice, láncice, vamos. Ya lo conozco. Cuando se pone Bordeaux, igual lo conozco. ¿Tiene la custodora todo para presentarlo? Todo, por supuesto. Por supuesto. Adelante, vamos. Bueno, 10 de la mañana, acá, en esta mañana precisamente, convocamos a todos, a todas, a los amigos y a las amigas. ¡Vamos, carajo! Y a los argentinos y argentinas. Argentinos y argentinas, amigos y amigas, caballeros, damas y caballeras, el mundo entero, el mundo mundial. Y aquí ahora, entonces, con ustedes, presentamos nada más ni nada menos al futuro presidente de todos los argentinos y argentinas, de los 47 millones. ¡Vamos, carajo! Pablo Montaña. ¡Vamos, Pablo! Muchas gracias. Al final tiene que ser un más. Pablo Montaña. Arriba, arriba, arriba. Pablo. Presentamos en todos, presentamos a nuestro futuro presidente de todos los argentinos y argentinas de los 47 millones, ¡Pablo Montaña! Ahí está, arriba, 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 arriba. Va, va, va queriendo. Pablo, vamos. Hacé la más rápida porque me duermo. Para la próxima. Pablo, ¿qué quieres? Siempre áspero. Siempre áspero. Siempre áspero. La presentadora espectacular. Agradezca. Le ponemos emoción. ¿Y vos? Hay un rumor en la calle que dice, es necesario un cambio. Una persona que no tenga compromisos. No te gustó la presentación, hásele otra. Sí. Presentamos entonces ahora al futuro presidente de todos los argentinos, Pablo Montaña. Mío, jo, malísimo. Pablo Montaña, ¿no? Pablo Montaña. ¿No te gustó la presentación? Por más que me ningunen, por más que me ningunen, la calle está pidiendo un nuevo líder. Y es lo que estamos necesitando todos los argentinos y las argentinas. ¿Quién vendría a ser ese nuevo líder? Un líder que tiene convicciones, una persona que siempre está con la última noticia que les adelanta lo que va a pasar. Una gestión con intensidad. Sí, sabe toda. Intenso. Intenso. ¿Ese es su mantra? Intenso. Infumable. Intenso es bueno. Intenso. Muy influenciado por Luis Bajul. Sí, sí, aprendió. Es la escuela Bajul. Sí, no llego a eso. Tanto no. Tanto no. Tanto no, por favor. Y soy más alto. ¿A quién va a convocar, Pablito? Gabinete. ¿Quiénes ya armado algo? ¿Al ministro de Economía? Gente del espectáculo. Bueno, vamos a convocar al ministro de Economía. Sabe mucho Agostina Villasati, que está conmigo a la tarde. Es la nieta, ¿no? Sí, de santo. De santo. La nieta de santo Villasati. Bueno, bueno. Hola, bueno. Sí, va. Nieta del académico del periodismo. Pero sabe de Economía, por favor. Fue uno de mis maestros. Santo. Muy bien. Es más, yo lo vi en a ver reírse. ¿Sabes? Sí. Te lo juro. Dicen que... Mi jefe de gabinete va a ser santo. En la vida real es mucho más divertido. Sí, por supuesto. Bueno, yo nunca lo... No sé. Yo lo tuve de jefe en Radio del Plata. Ah, mirá vos. ¿Te acordás? Siempre con carajo. De todas horas. No, no sé. Estábamos en América en esa época lo veíamos. Necesitamos volver a esos ejemplos. Un periodista respetable, santo va a ser mi jefe de gabinete. ¿Quién más? Después, bueno, vamos a convocar a Ivo Cucharida. ¿Ivo Cucharida? Para seguridad. Para seguridad. Corta la bocha. A usted le gusta la mano dura, ¿no? O sea, quiere... Delito cero. Sí, sí. Qué bárbaro. Ivo va a ser... Bueno, va a habilitar la stage a todo. Claro. Mano dura. Sí, sí. ¿Su vocero, vocera? ¿Quién va a ser? Yo puedo ser. Yo me... Ah, bueno. No, no, bueno. ¿Cómo no, bueno? ¿Me limpió? Fanny manda el bau. Fanny manda. Ah, muy bien. Un beso grande a Fanny. Un beso a Fanny que la nieta de Fanny va al jardín con mi hijo. Dime eso. Romeo, sí. Me quiero rodear de los que saben, de la gente con más experiencia. Tenemos un gobierno de periodistas. Porque, sí, porque un presidente, un buen presidente, aprende todos los días y reconoce sus errores. ¡Bravo! ¡Qué lanzamiento! Y cuando haya quilombo, lo que voy a decir es es, no pasa nada, pasa montaje. Pasa montaje. Marcelo, bueno, ya se lanzaron Majul, Panny, Intenso, Melconian, y ahora se lanzó el más sólido hasta ahora montaje. ¿Sabés cómo lo vamos a definir? El más sólido, la verdad. Ya tenemos que cerrar. En los próximos días vamos a hacer una encuesta a ver quién gana. Ok, cómo no. ¿Te parece bien? Sí, pues esto. Sin duda. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Carlos. Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Esperando el dólar. Sí, sí. Atención, ¿eh? En 40 minutos. El domingo a las, este, ayer una... Domingo en la Feria del Libro, ¿eh? Ahí vamos a estar. Sí, a las 4 de la tarde. Qué lindo. Una buena oportunidad para que vean una nueva dupla que quizás se da. Mirá. En radio o en televisión. Bueno. Con el cual vendría a ser. Sí, bueno. No. Lo dejamos picando. No, Martín Siva. Va a estar Martín Siva. Sí, sí. Maestro Martín. Atención. Bueno, muchas gracias. A Gustavo dice, hola crack, Pablo Montaña es lo más. Es el uno. Atención, ya está... Está instalado, está instalado. Bueno, ya está... Está muy bien Montaña. Qué duda cabe. Hola genio, dice acá Romina, te paso un chiste económico. Están operando un paciente que estaba muy delicado en los riñones cuando el doctor grita detengan todo, detengan todo. Hubo un rechazo, un rechazo del riñón trasplatado o los injertos, doctor. No, peor aún, del banco. El cheque de este tipo no tiene forma. Es muy bueno. Silvia Russo también dice, coincido con Johnny, Marcelo es el Richard Gere argentino. Un bombón. Muchas gracias. Un bombón, un bombón. La gente ya caliente desde temprano. Marcelo Saban también nos escucha siempre. Walter, que nos sigue. Pablo Vidal dice, un chiste, Carlos en la escuela. Niños, ¿alguien sabe quién fue Juana de Arco? Yo, maestra, una drogadicta, falopera. No. ¿Qué era el hijo de Feynman? No. ¿Cómo que una drogadicta? Sí, porque en el libro decía que murió por heroína. No. No, no. Muy bueno. ¿Cómo una heroína? Paola Tarifa también nos escucha siempre. Daniel Ciolitti. Nilda Ferreira dice, hoy cumple sus primeros 40 años Raquel, nuestra hija menor. Quisiera que la saludaran. Nilda y Juan de Escobar. Un beso, un beso a Raquel. Un beso a Raquel. Feliz cumple, feliz cumpleaños. Mirta Villalba también, Cristian Chilander, Margarita María Diz, Santiago Dune, mensaje para Carlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo bien? ¿Se viene el dólar cinquechento? Ojalá que no. Dios quiera que no. Casi te dice. Ojalá que no. Era que bien. Julio Brajín también nos manda muchos saludos. Marcello Colón dice, a ver Carlos, si te animás con este. A ver. Dos amigas. Ay Dios mío. Hoy, ¿qué vas a hacer? Tengo que ir a ver al ginecólogo, después hacerme la depilación láser y a la noche me voy a dormir a la casa de mi novio. Y la amiga le dice, fa, qué cantidad de gente que te la va a ver en un solo día. ¡Oh! Un gato bianco con los quibros un bequio vaso su latino.